Quizá no sabes tú Que yo por cierto y loco Que me patina el compu Y quizá no sabes tú Y es que si no estás me vuelvo loco En verdad que me patina el compu Y si tú no estás no sé qué hacer Linda mujer Y es que si no estás me vuelvo loco En verdad que me patina el compu Y si tú no estás no sé qué hacer Linda mujer Quizá no sabes tú Quizá no sabes tú Lo mucho que te quiero Que por ti casi muero Y quizá no sabes tú Quizá no sabes tú Lo mucho que te quiero Que por ti casi muero Y quizá no sabes tú Porque si no estás yo casi muero En verdad que yo me desespero Y si tú no estás no sé qué hacer Linda mujer Porque si no estás yo casi muero En verdad que yo me desespero Y si tú no estás no sé qué hacer Linda mujer Ay mami Cuando tú no estás Sale un fantasma Quizá no sabes tú Que cuando no te veo Siento un fuerte mareo Y quizá no sabes tú Quizá no sabes tú Que cuando no te veo Siento un fuerte mareo Y quizá no sabes tú Porque si no estás yo me mareo Y me pasa a mí Si no te veo Y si tú no estás no sé qué hacer Linda mujer Porque si no estás yo me mareo Y me pasa a mí Si no te veo Y si tú no estás no sé qué hacer Linda mujer Quizá no sabes tú Pero mami Y si no te veo Y si tú no estás yo me mareo Y si tú no estás yo me mareo Yo te veo Rico Matirito Quizá no sabes tú